Bueno, atención porque teníamos en cuenta que, por ejemplo, las comisiones que cobraban los bancos estaban congeladas y que también podíamos usar cualquier cajero durante este periodo de pandemia, pero esto va a tener un punto. Bueno, eso lo vamos a tener que tener muy en cuenta porque, como bien decía Dani, las disposiciones vigentes hicieron un estado de decepción que Luciana Campigoto nos va a informar sobre posibles cambios. Luci, contanos buen día nuevamente. Gracias, se va Dani. Bueno, sí, era un aumento que de hecho estaba previsto para el mes de febrero que pasó de este año y con toda esta situación de pandemia quedó congelado. Ustedes saben que actualmente si uno retira, por ejemplo, una de las operaciones más comunes que ahora va a empezar a modificarse, si retira dinero de cualquier tipo de cajero, aunque no sea de su banco o aunque no sea de su red, esto no tiene ningún tipo de costo adicional. Bueno, ahora no solamente va a tener un costo, este costo adicional que ya lo tenía, sino que además este costo va a tener un aumento. Pero vamos a hablar sobre este tema con Sergio Jiménez de la Asociación Bancaria. Bueno, justamente es así, ¿no? Era un aumento que estaba previsto. ¿Se saben los valores? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te va, Luciana? Buen día. Sí, como vos lo dijiste, esto estaba previsto para mediados de febrero. Lo había anunciado el Banco Central a través de la resolución, la 6912, en donde establecía que los bancos debían comunicar a sus clientes con 60 días de anticipación cuáles iban a ser los aumentos en las comisiones que iban a percibir a partir de ese momento. Bueno, el 19 de marzo entramos en el aislamiento social preventivo y obligatorio y a partir de ahí todo lo que ya conocemos y se congelaron todo este tipo de cobro de comisiones que están congelados, digo, hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, este anuncio que se ha hecho el jueves pasado va a tener aplicación a partir de enero del 21, un 9% y otro 9% a partir de febrero del año que viene. Y estos valores, el 9% es un hasta un 9% y esto quiere decir que los bancos podrán o no aplicar la totalidad de esa autorización que le ha dado el Banco Central de la República Argentina. De hecho, hay una escala de aumento en función de donde uno retira el dinero, ¿no? Usted me explicaba fuera de cámara y eso también tiene que ver con un incremento y con una comisión. Sí, nosotros tenemos un universo bien marcado de tres tipos de caja de ahorros. Es la caja de ahorro común o caja de ahorro sueldo. Después tenemos una caja de ahorro vinculado al beneficio de la seguridad social, jubilaciones, AUH, etc. Y después tenemos la cuenta gratuita universal, que esa cuenta, si bien no tiene la misma característica de las anteriores, pero es gratuita en el banco en donde se emite y tiene hasta ocho operaciones en cualquier banco de sistema. Las otras es gratuita en los otros bancos del sistema. Las cuentas de sueldo, me estoy refiriendo, o las cuentas de beneficio de la seguridad social. Y a lo que vos me haces referencia, también hay tres universos grandes. Digo, cuando vos sos cliente de un banco, en ese banco no te cobran comisión por la utilización de sus cajeros automáticos. Después tenés un cuadro tarifario, cuando usás los bancos de la red a la que pertenece tu banco. Y después tenés un tercer universo, que es cuando usás los bancos de la otra red, entre las dos redes que se divide el sistema financiero argentino. Y los precios, como te decía recién, que los bancos tienen la potestad de aumentar hasta un 9% en función de su política comercial. Hoy vemos que en el segundo segmento tenés comisiones que varían entre 20 y 120 pesos. Cuando sacás de un banco de tu propia red, haciendo un promedio de 61 pesos, estaría cobrando al día de hoy, sobre ese 61 pesos o ese promedio, se aumentaría el 9, más el 9, si los bancos así lo determinan. Y si sacás en otro banco que no es de la red a la que pertenece tu entidad, ahí trepa ese valor de 160, puede trepar hasta 178 pesos. Por eso hay que tener cuidado cuando uno hace una operación en un banco y por lo menos tomar las precauciones para después no te llegue una sorpresa cuando te llega tu resumen a tu casa. Y ahí la operación promedio en ese tercer esquema sería de aproximadamente un 75, 80 pesos. Por eso, sobre esos 75, 80 pesos, el aumento del 9 de enero y el 9 de febrero. Bien, sería un aumento del 18% en total. Esta es básicamente la operación donde más se va a sentir este incremento, ¿no?, para el común denominador del cliente de banco. El 85% de las operaciones que realizan los cajeros automáticos está vinculado con transacciones de caja de ahorro vinculado a sueldo, a beneficio de la seguridad social o cuentas que se abrieron gratuitas en cada una de las entidades. Por eso ahí es donde más impacto podemos tener. Y también se va a notar en otros productos que ofrecen las entidades financieras, como es caja de ahorro, la impresión de su tarjeta de débito, en caso de pérdida, robo o extravío, en tarjeta de crédito, en la emisión de los resúmenes, en caja de seguridad y también en cuenta corriente con las comisiones que se cobran. En todo el universo de operaciones que hoy tienen a disposición los bancos para los clientes, se va a notar el incremento de ese 9% para enero y 9% para febrero. Bueno, importante, ¿no?, tenerlo en cuenta porque son valores que habíamos olvidado, ¿no? Uno ahora, incluso hasta el 31 de diciembre, esto hay que decirlo, no se está cobrando estas comisiones, por lo tanto usted va a poder seguir sacando dinero de cualquier cajero automático, pero a partir del 1 de enero y seguramente durante estos meses van a empezar a llegar las notificaciones de cada uno de los bancos que van a definir efectivamente cuánto va a ser este incremento, que va a ser hasta el 9% en enero y hasta el 9% de incremento en febrero. Pero habrá que ver entonces cuál es la disposición de cada uno de los bancos y tener en cuenta esta información para, bueno, no llevarnos una sorpresa, ¿no? Por supuesto, Lucy. Viene muy bien esta información para ir conociendo con qué nos vamos a encontrar. Se agradece mucho la información. Y creo, Dani, que es una muy buena oportunidad para decirle a la gente. Hay medios electrónicos de pago que evitan que uno intente usar efectivo y que de esa forma nos quiten estas comisiones. Por lo cual, si usted quiere ahorrar hasta el último manguito y le está haciendo falta tener en cuenta que no le saquen lo más mínimo, bueno, hay medios electrónicos que por allí nos evitan ir a un cajero. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tema para trabajar también. Gracias, Lu. La saludamos. Gracias, Lu. La saludamos.